Muchas gracias a ustedes por la visita y a la comunidad de Salto y a toda la comunidad educativa que nos invitó a participar de esta jornada que siempre es tan fructífera y tan provechosa. La verdad que fue un número de alumnos bastante considerable, a pesar de las inclemencias climáticas valió la pena acercarnos hasta este lugar. Yo vengo de Colón y estaba el día bastante pesadito. Pero bueno, los alumnos lo que estoy viendo es que muchos están con una situación que todavía no saben qué es lo que van a estudiar. Es algo que se da y es muy constante en muchos de los alumnos. Pero bueno, estos espacios sirven para que el alumno tome conciencia, para que conozca sobre todo las posibilidades que tiene más al alcance de la mano. En el caso del siglo XXI y de Teclab, que es nuestro instituto terciario, nosotros hoy tenemos para Salto y la región una propuesta de casi 50 carreras universitarias y terciarias. Creo que eso abarca un gran espectro y un gran abanico de posibilidades para quienes quieren estudiar y quieren seguir estudiando después del secundario, una carrera de grado o pregrado. Entonces, creo que con 50 posibilidades es un muy buen número. Desde luego que, a tu pregunta, cuáles son las más preponderantes o las de más consulta, siempre son las carreras tradicionales. Nosotros cuando les damos un folleto, cuando les explicamos que hay otras carreras, ahí empieza el alumno o el futuro ingresante empieza a tomar este conocimiento de que existen otros campos para poder investigar. Y que desde luego que la sociedad y la República Argentina no se reduce a las carreras tradicionales. Somos un país con un potencial enorme y carreras nuevas, como tiene el siglo XXI, pueden hacer que en unos años, cuando el alumno egresa, dentro de dos, tres o cuatro años, estén mucho más desarrolladas las actividades. Y eso le garantiza la inserción laboral. Bueno, excelente. La verdad que felicitaciones por toda esta oferta que ofrecen siempre. Y bueno, que tengan una buena jornada. Ojalá. Muchas gracias por tu deseo. Que así sea. Los vuelvo a invitar a todos a que pasen por el centro de aprendizaje. Nosotros estamos en la Galería Los Tilos, ahí en la calle Buenos Aires. Que ingresen a nuestra página web, en el www.21.edu.ar. Que no dejen de preguntarnos, no dejen de consultarnos, que no dejen de ver nuestros planes de estudios, nuestras carreras con su salida laboral y con su campo profesional. El siglo XXI está al alcance de la mano y es una propuesta realmente para poder tomar. Hoy, con ya seis años de permanencia en Salto, siglo XXI y con egresados, somos una carta de presentación, tiene su propia carta de presentación. Así que al alcance de todos y a la espera de todos. Gracias a ustedes.